Hola amigos, el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal de día de hoy Vamos a ver un nuevo spoiler que han sacado el P.K.X.D Así que vamos a leerlo y mientras vamos a hacer unas cuantas precieras para ganar algunas monedas Así que vamos a leer el spoiler y... ¡Vámonos! Hemos llegado al final del alcoiris Hola Abel, gracias por ayudarnos a rederrotar a HeartMob Gracias a ti y a todos los amigos de Ladybug hemos podido resolver este gran problema Hemos vuelto a la paz en nuestro universo y ahora todo el mundo juega Y ahora todo el mundo puede volver a casa sano y salvo Te diré que soy una gran cotilla, pero nunca pensé que también sería una buena divina ¿Recordáis que os hablé en el último correo de la macota de peluche en nuestro universo? Pues vuelve la temporada de mascotas ¿Por qué cruzó el pollo la carretera? Para comprar petbots desde el otro lado La temporada de mascotas sí está aquí Y ahora mejor que nunca El evento está hecho para ti Eres un amante de las mascotas Abrir perpots y mezclar mascotas Y divertirse Miren chicos, aquí hay una foto de todas las mascotas de PKXD ¡Qué chulas! Vamos a seguir leyendo Vuelven los paquetes increíbles Varias mascotas que no se han visto en nuestro universo desde hace mucho tiempo Están regresando, no es genial Incluso vuelven los artículos de invierno Que sé que estabas esperando este momento Miren amigos, aquí está el paquete de Navidad El que sacaron en la actualización de Navidad Este paquete lo tienen muy pocas personas Así que podéis aprovechar para ir a comprarlo Sabemos que también echabas de menos Poder comprar artículos de algunos de tus creadores favoritos Por eso, ahora podéis disfrutar de la actualización con artículos de So Por Causa y Peter Toys Miren chicos, aquí están los paquetes de los creadores de contenido Peter Toys Y So Por Causa que van a regresar a PKXD Estos llevan ya desde la gravedad 0-2021 aquí en el PK Estoy tan emocionada ¡Mi batería está al 100! Y miren chicos, aquí tenemos esto de la batería al 100 Y vamos a leer lo demás Durante el evento hemos mejorado la batería premium Para que podáis convidar vuestras mascotas Y tengáis un 100% de posibilidades de conseguir lo que queráis Además, obtendréis el doble de XB por tus mascotas en todos los minijuegos Y hablando de eso ¡Tendremos un nuevo minijuego! ¡Sí! Un nuevo minijuego de montar mascotas No soy muy cotilla, ¿sabes? Sí, claro, la cosita no es cotilla, ¿no? Pero entre nosotros es una carrera Así que ya puedes elegir a tu fiel compañero y empezar a entrenar ¿Serás capaz de ganar este nuevo reto? Y chicos, miren, aquí está el unicornio y toda la gente montada encima de una mascota Y para hacer la carrera Así que tenemos muchas ganas de que llegue ya Pero no creas que eso es todo También tendremos un nuevo parkour para que desafíes a tus amigos ¡A que nuestro mundo es precioso! Miren chicos, el universo de Vega XD ahora tiene un montón de parkours de mascotas Miren Ahora todo es más fácil Tenemos símbolos diferentes para representar cuando una mascota se convierte en montura al alcanzar su nivel máximo Y cuando necesita combinarse con otras para lograr ese objetivo Atentos a los nuevos símbolos Este símbolo significa que obtendrás la mascota de montura cuando la subas al nivel máximo Y ese que necesita funcionar la mascota para que se produzca la transformación de la montura Hijo del malvado, malvado es Por supuesto que querría participar, ¿verdad? ¿Cómo que Glitch se entera de los chismes antes que yo? ¿Cómo puede ser siempre preparada para lo que va a pasar? ¿Es peligroso este bicho? No seré yo quien se meta con él Oye, Gossip, lo único que te digo es que parece peligroso Sí que parece peligroso Esta ansiedad me está matando, ¿sabes qué? Ya no puedo esperar a la mascota Voy a pedirle que adelante la actualización Así que estén atentos Si convenzo a la gente adecuada, quizás salga el miércoles ¡Vámonos, chicos! Entre hoy y mañana Salga la actualización Así que preparados Porque haré un videíto Enseñándolo todo, ¿vale? Así que venga Bueno, chicos Hasta aquí les doy Pégame un pedazo de like Suscríbete al canal Para más spoilers Y... ¡Chao, chao!